En algunos puntos de la ciudad se encuentran personas dedicadas a la venta de frutas de temporada. Se surten de producto fresco directamente desde las huertas que se dedican a producir lo que estos vendedores ofrecen al público. Es un oficio tranquilo, donde se está en contacto directo con los clientes y cada día es una nueva experiencia. Pues es muy bonito porque tratamos con mucha gente, atendemos a mucha gente. Lo que vendemos, pues cocos, naranjas, cacahuates, sandías, atenderlos bien para que vuelvan con ganas. Muchas personas prefieren comprar fruta en este tipo de establecimientos en lugar de acudir a una tienda departamental, debido a que la frescura de los productos es mejor y el precio es un factor muy importante, ya que en el supermercado ponen especiales y manejan ofertas, pero los vendedores ambulantes ofrecen el producto por menor precio, el cual nunca varía, siempre es estable. Nosotros vendemos mejor calidad yo creo, nosotros traemos directamente de las huertas, las naranjas, las sandías, los cocos, directamente del campo aquí con nosotros. Ofrecen un producto más fresco. Y los precios en comparación con las tiendas departamentales, ¿cómo andan? Pues hay veces que ellos ponen algo en especial, de lo que nosotros nos lo ponen en especial, pero nada más es un día y nosotros todo el tiempo damos el mismo precio. Las frutas se consiguen en huertas de los alrededores y también de diferentes ciudades y estados del país, como en Hermosillo, en Colima, la miel, por ejemplo, viene de Guadalajara y los cacahuates de Sonora. Todo se transporta en nuestra ciudad para que disfrutemos de frutas de temporada. Hay productos así de temporada, ¿no? Pero el coco todo el año hay, ese todo el año. Lo que sí, la naranja tiene su temporada, el mango, la sandía, las cañas, también vendemos cañas, pero ahorita no hay. Ajá, no es temporada. La naranja en su temporada se vende mucho, la sandía también, todas las cañas también, pero en tiempo de frío. Las cañas sí se venden mucho también. Si usted tiene antojo de una fruta preparada como el coco tan fresco en este verano, pues con la herramienta adecuada y los ingredientes que le dan el sabor, usted puede disfrutar de un coco preparado en el instante, lo cual no es cosa fácil, ya que abrir un coco tiene su gracia y su técnica. El macete para partirlo. La cuchara para sacar la comida. Un exprimidor para limón. Y es todo lo que se usa. El coco es todo el tiempo, todo el año tenemos coco. Se le corta por aquí, por atrás, para que se siente. Ya lo abre por acá para sacar el agua. Para transportar el producto, es necesario tener cuidado y la debida atención, ya que la calidad del producto depende de los golpes que reciben el traslado. Es decir, si la fruta se golpea, se echa a perder, como en el caso de las sandías. A pesar de los riesgos, el producto que se echa a perder es muy escaso y no representa grandes pérdidas para el vendedor. Con imágenes de Esteban Mendívil, informo para el Canal de las Noticias, Abigail Valenzuela.